¿Sabe cómo elegir la pica pastos que mejor se adapte a sus necesidades? En Penagos ofrecemos una línea de picadoras de pasto y forraje con diferentes capacidades y tamaños de cortes ideales para reacción diaria y ensilaje. Hoy le enseñamos cómo elegir la mejor para su finca. Los pastos son la base fundamental de todo programa de alimentación ganadera porque le brindan a los animales nutrientes como carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y minerales. Además, los forrajes cuentan con una alta capacidad de proteína y energía de acuerdo a su género y especie. Para poder elegir su pica pastos ideal, tengan en cuenta que el consumo diario de pasto por cabeza de ganado se estima entre 15 y 20% del peso del animal y los suplimentos adicionales a la ración no deben superar el 40%. Idealmente, se debe garantizar un 80% de participación del pasto sobre el total de la ración diaria. Estas son algunas de las referencias que va a poder elegir para su finca. Nuestra pica pastos tradicional PP9R Nuestra PP600R Nuestra picadora para ensilaje PE700 Nuestra siempre versátil la PP300AMG Para la preselección de su pica pastos Penagos haremos dos ejemplos. Para esto necesita un lápiz y una hoja. En nuestro ejemplo tendremos 50 animales. Para los 50 animales, cada uno tendrá un peso promedio de 600 kilogramos. Ahora, ¿cuánto es el consumo de porcentaje de pastos promedio? De un 20%. Y si necesita suplementos o ensilaje, marquemos un sí. Y ahora tomemos una calculadora. Con la calculadora vamos a multiplicar el número de animales que tenemos por su peso Y a este valor le vamos a sacar el 20%. Lo que nos dé es el consumo diario que necesitamos de pasto para nuestros animales. La capacidad de trabajo recomendada para los equipos son de 4 horas diarias. Por ende, vamos a tomar el valor que nos dio y lo vamos a dividir en 4. Esta va a ser la capacidad que necesita tener nuestro equipo. Para nuestro ejemplo será de 1.500 kilogramos. Si además de la capacidad usted requiere realizar el ensilaje, le podemos ofrecer estas dos picapastos. Nuestra picapastos de alta revolución PP600R que cuenta con una capacidad de 1.000 a 1.500 kilogramos hora. Y nuestra PE700 que cuenta con una capacidad de 1.500 a 1.800 kilogramos hora. Recuerde que el ensilaje le permite asegurar pastos en épocas de alta producción para conservarlas y utilizarlas en un futuro. Para el segundo ejemplo también vamos a necesitar una calculadora. En este ejemplo tendremos 80 animales, cada uno con un peso de 750. Vamos a multiplicar este valor y vamos a sacarle el 20%. Al valor que nos dé lo dividimos en 4 porque son las 4 horas de trabajo diario de un equipo. Ahora, en este ejemplo vamos a tener un 80% de pastos y un 20% de otros elementos. Al valor que nos dio entonces le sacamos el 80%. Significa que necesitamos un equipo que dé la capacidad de 2.400 kilos hora para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo entonces la picapastos ideal sería nuestra PP9MR que es una picapastos de baja revolución que cuenta con una capacidad de 2.000 a 2.500 kilogramos hora. Lo invitamos a realizar este ejercicio para conocer cuál es la picapastos ideal para su finca. Le dejaremos el link de cada una de ellas en la descripción. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube como arroba penagos company para estar enterado de todo lo que se viene en este 2022. ¡Chao!